Hola que tal, bienvenidos al canal, soy Walter AC7, si estas suscrito al canal genial, gracias, si no te invito para que te suscribas y le des un toque a la campana para que puedas disfrutar de los próximos contenidos, dejar un buen like y comentario, disfrutar del video amigos. Es muy bueno. Debe ser la tienda de música. Dios, imagina este lugar cuando todo estaba intacto. Tenían muchos discos aquí. This is a leak habit. The sick habit. Ah, casi. Ah, pero si lo hemos escuchado como mil veces juntas. Solo lo escuchaba porque pensaba que eras linda. Amén. 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 No es así. Uf, ups. 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 Uf. Uf, ups. Uf. Uf, ups. Uf, ups. Uf, ups. Uf, ups. Uf. 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 "...wow." fue un ritmo interesante perdón es talento innato admítelo que te amo lo que sea empecemos una banda qué tal si eres mi fanática tu qué ok al parecer las bandas tenían fanáticos que lo seguían a todos lados eso no es lo que soy ya supongo no creo que haya nada más aquí hemos llegado al final del vídeo si te ha gustado deja un buen like y comentario si estás suscrito al canal genial gracias si no te invito para que te suscribas y actives la campana para que puedas disfrutar de los próximos contenidos soy walter hace 7 hasta la próxima